Policía Nacional, mediante conferencia de prensa, informó de la captura de un presunto delincuente señalado de ser autor de muerte homicida en perjuicio de la señora María del Socorro Gámez Murillo y Aleida María Vallecillo Gámez, hecho ocurrido en la comunidad La Unión de Guamblán, municipio de Huibulí, departamento de Ginoteca. La cinta de cielo es que el día viernes 18 de noviembre del año 2022, a eso de las 10 de la noche, en casa de habitación ubicada en la comunidad Unión de Guamblán, municipio de Huibulí, departamento de Ginoteca, el delincuente José Antonio Murillo Celaya llegó a la casa de habitación de María del Socorro Gámez Murillo y su hija, Aleida Marina Vallecillo Gámez, sin mediar palabras las agredió con arma cortopunzante, machete, provocándole la muerte. El delincuente huyó del lugar, móvil de lecho, discordia entre parejas. Los cuerpos de las víctimas fueron examinados por el médico forense del departamento de Ginoteca, determinó causas de muerte, shock y polémico por heridas causadas con arma cortopunzante. Como resultado de las investigaciones, el día de hoy, viernes 13 de enero del año 2023, a las 6 de la mañana, en la comunidad Vuelta Redonda, municipio de Murra, departamento de Nueva Segovia, la Policía Nacional captura al delincuente José Antonio Murillo Celaya, circulado por los delitos de asesinato y femicidio en perjuicio de María del Socorro Gámez Murillo y Aleida Marina Vallecillo Gámez, que en paz descanse. Aquí tenemos una fotografía del autor de asesinato y femicidio, José Antonio Murillo Celaya, delincuente y la evidencia fueron remitida a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Desde Ginoteca les informó Mario Tejada.